Bueno, todo arreglado con el 12 de octubre, ya está, ya está, te acoplaste, ya está trabajando, ¿cómo va eso? Prácticamente sí, hoy me fui bien temprano al club para hacerme el tema de PCR y listo pago, estoy esperando a que el médico me avise para el tema de los resultados para poder acoplarme a ello. ¿Cómo fue este primer día? Y yo, la verdad que yo me fui para solamente para hacerme los estudios, estaba hablando con el doctor, con el presidente y me dijo los resultados que ya me pueda acoplar tranquilamente, solamente voy a estar con el profesor físico por lo menos 3, 4 días y después ya creo que va a ser un poquito más específico. Bueno Pablo, solo esperas acoplarte ya de manera ininterrumpida en este caso a lo que es la práctica, linda competencia como decíamos, vas a jugar Copa Sudamericana también, que era justamente tu intención de estar de vuelta allí en un club que va a estar jugando competencia internacional y mirá que se puede dar Pablo esto de jugar contra River, contra tu ex equipo, por el sorteo, porque eso va a ir a sorteo y puede salir allí. Sí, la verdad que sí, así como dijiste, me voy a encontrar con dos excelentes arqueros, va a ser una línea de competencia, ya el técnico decidirá a quién le pone, y así como dijiste también de acuerdo al nuevo esquema, creo, de la Sudamericana, creo que primero los paraguayos juegan entre ellos. Vamos a esperar el sorteo, a ver si de por ahí me toca jugar contra River.